Sí, lo importante era terminar con un triunfo, dedicar todos los tres puntos a la afición, que al final, después de esta mala racha que llevábamos, la ilusión que habíamos generado al principio de temporada, yo creo que había disminuido, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, todavía no ha terminado la primera vuelta, pero hasta el parón de Navidades yo creo que el trabajo del equipo ha sido buenísimo. Sí, yo me he quedado bastante sorprendido, porque yo en todo el partido casi no he hecho ninguna infracción, ni una falta. El primer tiempo incluso casi me pita un penalti que ni lo tocó a Manu, se resbala, estaba muy pendiente de mí, y la verdad que incluso el penalti que nos han pitado en contra creo que no es, y me saca la amarilla, entonces la verdad que me he quedado bastante sorprendido que me expulse por dos acciones que me parecen que no son de tarjeta. No, el penalti que nos pita a nosotros, o sea, estoy convencido que no es, y me saca la tarjeta amarilla. La segunda, pues bueno, puedo interpretar que me empuja o no me empuja, yo veo incluso que en línea va a pitar penalti, entonces yo soy el primer sorprendido con la tarjeta, entonces, no sé, habrá que ver los vídeos e intentar recurrir, yo creo que incluso las dos, y ahora sí me quitan una de ellas. Yo soy de los que digo que el objetivo del equipo es ir partido a partido, tres puntos siguientes son importantísimos, estamos a cinco del Tenerife, si sacamos un triunfo ahí pues nos metemos en la pelea de lleno, y lo único, pues bueno, a pedirle a los Reyes Magos que a ver si me quitan una tarjeta, porque la verdad que el partido de Tenerife es precioso, un estadio de primera división y que a todo el mundo le gusta jugar. Sí, bueno, la verdad es que ya vienen jornadas pasadas, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro, hemos trabajado bien y hemos acabado el partido de adelante. Sí, y además hoy se ha visto que con dos-dos tiramos todo, nos ha dado un golpe muy duro, que teniendo el partido ganado de empate en cinco minutos, y el equipo ha sabido reaccionar y hemos sabido darle la vuelta y hay que estar orgulloso de este equipo. No podemos pensar en eso, sabemos que es un partido muy complicado, yo creo que es el partido más importante hasta ahora que vamos a tener, porque si ganamos nos vamos a poner a dos puntos de ellos, y si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, podemos salir a ganar ahí, y vamos a ganar seguro. Bueno, eso no depende de nosotros, así que vamos a seguir trabajando, el grupo está unido, hay un gran vestuario y seguro que va a seguir así. Yo creo que teníamos una deuda con la afición, ¿no? El otro día sabíamos que en Madrid no habíamos hecho las cosas bien y teníamos ganas de que llegara el partido y demostrar que este es el equipo que queremos ver. El partido nos ha puesto costa arriba debido al penalti, que yo creo que es totalmente inexistente, y luego yo no sé qué pasa, pero todos los días nos dejan con diez jugadores de forma injusta. Eso es lo que decimos ahí dentro, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros a los árbitros? No sabemos, todos los días acabamos o con un penalti en contra, o con dos, o con uno menos, no sabemos. Está claro que se ha repetido, ahí no le puedes decir nada, encima si le decías algo, te contestaba mal, yo no sé por qué viene con tanta prudencia que era el mántico, no lo sé. Bueno, yo creo que ha sido un partido raro, ¿no? Al principio, primeros doce minutos, nos encuentra el Salamanca con dos goles sin hacer prácticamente nada, ¿no? Creo. Por lo menos la impresión que queda en el campo, luego pues nosotros nos quedamos un poquito caos ese rato, ese cuarto era después de los dos goles, la segunda parte salimos mentalizados de que podemos darle la vuelta, nos ponemos 2-2, tenemos una ocasión para ponernos el 2-3 y al final pues el fútbol es así, ¿no? Llegan ellos otra vez, se encuentran con el 3-2 y bueno, pues se matan el partido, yo creo ahí. Veo un grupo de un nivel muy parejo, ¿no? Pero todos los equipos, quizás por errores puntuales, pues unos equipos se encuentran en mitad de tabla hacia abajo y otros equipos se encuentran en mitad de tabla hacia arriba, ¿no? Es verdad que, bueno, que los partidos se ganan en las áreas y el Salamanca pues se sabe que no necesitan muchas ocasiones de gol para conseguirte el gol. Creo que, bueno, que están en condiciones de estar ahí arriba y van a tener una pelea interesante entre 4-5 equipos, ¿no? Bueno, es una temporada difícil, difícil, complicada desde el principio porque sabemos lo que hay, ¿no? Todos desde el principio y, bueno, sabíamos que iba a ser complicado, estamos intentando pelearlo y, bueno, es una pena porque hemos venido a campos como Oviedo, como Salamanca, campos difíciles, campos complicados, pero creo que, bueno, que hemos dado la cara, estamos dando la cara y al final por momentos puntuales se te escapan ahí un poquito los partidos, pero creo que hay que estar orgulloso y el guijuelo yo creo que ha demostrado hoy que, bueno, que lo ha dado todo, ha peleado todo y hemos estado a punto de dar la campanada.